En esta oportunidad, el Programa para la Conservación de la Biodiversidad de la Gobernación de Santa Cruz realizó la liberación de un individuo macho, adulto, depresoso, y de cuatro individuos juveniles de Carachupa. Estos animales son bastante comunes dentro de la ciudad, son bastante recurrentes entre los reportes que llegan al programa, pero sin embargo son animales que son bastante inofensivos y de hecho son muy beneficiosos para el medio ambiente. Si usted los llega a encontrar en algún árbol en su barrio, en su patio o en el parque, por favor no los toque, déjelos, ellos están en su hábitat, de hecho más bien ayúdenos a cuidarlos porque por ejemplo las Carachupas se alimentan de escorpiones, de cucarachas, incluso de garrapatas, entonces son controladores naturales de muchas plagas. Entonces, por favor, ante el avistamiento de algún animal que se encuentre herido, llámenos a la línea gratuita 814-2052 para que el equipo de biodiversidad pueda hacer el asesoramiento correspondiente o en todo caso el rescate del individuo.